bueno vamos a empezar este tutorial de windows 8 de las carpetas aquí hay un icono que se llama explorador de archivos que te permite ver todos los activos que tienes en tu programa por defecto entra en una carpeta que se llama biblioteca donde tienes organizados los documentos que tú hagas las fotos que tú puedes meter en el ordenador la música y los vídeos que más tienes tienes más cosas pero por ahora vamos a ver los documentos ¿vale? haces clic en documentos y sabes algunos documentos que ha hecho algún alumno alguna carpeta que ha hecho alguna alumna y algunas carpetas que todavía no hemos usado ¿vale? si te vas a imágenes es la única foto que hay, es la que tú hiciste si te metes en música no hay música porque no hemos metido música en el ordenador y vídeos tampoco está la cosa muy solitaria ¿vale? entonces ¿qué podemos hacer? pues podemos por ejemplo para empezar descargar algo en internet a ver dónde va ¿vale? tú ya aprendiste a buscar fotos con el mocilla y a guardarlas vamos a buscar por ejemplo guapo de este polo por buscar algo en google ¿vale? y te sale en imágenes fotos ¿vale? la verdad es que son fotos sin mucho sentido por ejemplo por ejemplo perrito le voy a dar a la foto esta para que salga en grande y si la quiero guardar le doy al botón derecho sobre la foto y le doy a guardar imagen como el botón derecho te saca el menú objeto que es el menú que sale cuando le das al botón derecho y que te muestra todas las opciones que puedes hacer sobre el objeto al que ya le has dado guardar imagen nosotros la vamos a guardar y por defecto te la guarda en una carpeta que se llama descargas ¿vale? pero te imaginas que la quieres guardar en imágenes no en descargas aquí a la izquierda tengo un navegador donde tengo las bibliotecas y le puedo dar a imágenes y luego tengo aquí el nombre que tiene el archivo que es el nombre que le ha puesto el que lo ha subido a internet es un nombre que no tiene mucho sentido se lo voy a cambiar hago clic y pongo perro ¿vale? y le doy al botón guardar estará donde está o no estará donde está si le doy aquí otra vez flex colorador y me meto en imágenes ahí está la foto porque la he guardado ¿vale? ¿qué podemos hacer? ¿podemos meter música en el ordenador? si, vamos a meter música voy a meter música para que tú veas que las canciones aparecen ahí ¿vale? pero primero yo quería pausar esto bueno, te he grabado alguna cancioncilla ¿vale? te vas a la carpeta música y tienes aquí varias canciones cada canción tiene el iconito S voy a maximizar la ventana y una cosa muy importante a lo mejor no tanto para las canciones pero si para las imágenes es la forma en que se ven los archivos si tú le das aquí abajo a la derecha lo puedes ver más grande ¿vale? el icono aquí se ve el icono del disco que es voy a hacer doble clic aquí para escuchar esta canción para escuchar esta canción ahora ¿vale? 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 Le puedes dar, Ana, si le das aquí, la echas un poco para delante, la pausas y si quiero volver donde estaba antes, te pongo quedándola a la casita, no, es el programa de música. Música box y aquí te ponen publicidad, pero yo no quiero publicidad, me voy a ir a la esquina superior izquierda, le doy y ya vuelvo donde estaba, que quiero poner otra canción, pues le doy aquí, vamos a ver si yo me acuerdo de todo lo que me está diciendo. Te quiero volver, así ha sido. Ahora, la música sigue sonando y tú puedes seguir trabajando, te puedes meter en internet donde estaba antes y seguir haciendo tus cositas. Por ejemplo, puedes ver tu correo. Este es el mío, ¿vale? Pero vamos, que da igual. Puedes tener más pestañas abiertas para, a ti que te gusta. Podemos usar el periódico, por ejemplo. Oye, dice el de este de pescado ahora. Ah, ahí está. Uh-huh. Y entonces puedes estar escuchando tu música. Es que te vuelves aquí, pues tienes ahí para poner otra canción. Voy a entrar en una carpeta donde tengo varias canciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo la banda sonora de Spiderman, la tengo en otra carpeta, dentro, muy mal, ¿sí? Y aquí incluso te salen la portada, la parte trasera y las canciones, ¿vale? Y hago doble clic a esta canción y me sale. ¿Qué hacemos? A ver si me acuerdo. Puedo pasar la canción hacia adelante, que es la parte que me gusta. Se sale el título de la canción, el título de la canción, el título de la canción, de la álbum, intérprete y canción, ¿vale? Uh-huh. Si me quiero salir le doy a la casita. Es usted, usted. Ya. Y aquí a la esquina de arriba vuelvo a la montaña, y ahora muy importante, el botón de la canción atrás y adelante. Igual que en internet te vas para atrás, y te puedes ir para atrás también por las carpetas, y volver donde estabas al principio, con el perrito. Uh-huh. Y vídeos no tengo, pero para el próximo día te voy a tener unas peligurillas, para que entretengas. Uh-huh. Y para cambiar de carpeta le voy a dar imágenes, documentos, música, vídeos. ¿Te quieres? ¿Te quieres música de Batman? Aplica un clip. Me vea música. Y si no las quiero vuelvo a la casa. Te das atrás. Ponerlas a imágenes. Uh-huh. No lo sé. ¿Te gustan los libros como dijo Juan? Y vuelvo aquí, mientras dejo la canción puesta. Este me dice, por ejemplo, en mi documento. ¿No te deja la canción ahí? Y puedo seguir trabajando, o seguir en internet. Seguir aquí viendo, por ejemplo. Pues rouge, y el boss se quedó. No entras. No entras. No entras. Huy, hu? No. ¿El disparo? Y así puedes ir haciendo varias cosas.